Música Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, ay, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás labels, yo me contigo Música Estás perdiendo el tiempo Ay, pensando, pensando Por lo que más pudieras Hasta cuándo, hasta cuándo Si pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás